Y en la crónica política, el Poder Judicial sale en defensa del juez García Castellón que quiere investigar a Puigdemont por terrorismo. Lo hace después de que la vicepresidenta Teresa Rivera haya cuestionado en RTVE los tempos del magistrado que ayer, en un auto, insistía en sus acusaciones. El Partido Popular pide explicaciones a Pedro Sánchez y reprobará a Rivera en el Senado. No es casualidad para la ministra Rivera que en los últimos meses el juez García Castellón quiera investigar a Puigdemont por terrorismo. Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez. Cree que detrás de su investigación hay un interés político y que actúa en momentos especialmente sensibles como ahora que empieza a tramitarse la amnistía, una medida que no ampara a posibles condenados en firme por terrorismo. Tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Y aunque algunos miembros del gobierno la respaldan... Llama la atención que cada vez que hay un debate público en relación con estos temas se produzca una resolución del juez. Moncloa matiza a la vicepresidenta y asegura que respeta las decisiones de los jueces. Un respeto inquebrantable hacia la independencia judicial. Pero esas palabras no le valen al PP. Quieren que se pronuncie el ministro de Justicia y Pedro Sánchez y que desautoricen de inmediato a Rivera. Porque si no, son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay lawfare, que en España los jueces prevarican. Y aprovecharán su mayoría en el Senado para reprobar a la vicepresidenta. Núñez González Noelia. El Consejo del Poder Judicial rechaza las declaraciones de Rivera. Considera que atacan la independencia judicial, la separación de poderes y que contribuyen a la pérdida de confianza de los ciudadanos en la justicia. También se han manifestado en contra la mayoritaria Asociación de Profesionales de la Magistratura y la Francisco de Vitoria. Además, la Audiencia Nacional ha respondido a peticiones de imputados en la causa contra Tsunami Democrático y rechaza que García Castellón tuviese una motivación política al imputar en noviembre a Puigdemont y Rovira.